Austin, Texas, la capital del estado. Nancy de Priest, de 20 años, vivía allí con su marido Todd y su hija de 15 meses, Sylvia. Era muy amigable y muy abierta con todo el mundo. Le encantaba estar con gente y tenía don de gentes. Nancy era camarera en un restaurante de Pizza Hut. El 24 de octubre de 1988 llegó a trabajar a las 7 de la mañana. Su trabajo consistía en preparar la masa de las pizzas para que estuviera lista antes de que llegaran el resto de los empleados. El encargado del restaurante llamó varias veces aquella mañana para asegurarse de que todo estaba en orden, pero nadie contestaba al teléfono. Cuando fue al restaurante a las 9 y media encontró a Nancy tirada bajo el lavabo del baño y medio muerta. Había recibido un disparo en la nuca. Llevaron a Nancy en ambulancia al hospital más cercano. Mi yerno me dijo, mamá, ha habido un atraco y han disparado a Nancy. Y le pregunté, Todd, ¿está muy grave? Y él se echó a llorar y dijo, mamá, está con respiración asistida. Nancy murió horas más tarde aquel mismo día sin volver a recuperar la consciencia. Yo empecé a dar gritos. Estaba completamente histérica. El asesinato tuvo lugar antes de que se abriera el restaurante, así que no había ningún testigo del crimen. El departamento de policía de Austin no encontró ninguna señal de que se hubiera forzado la entrada al restaurante. El móvil parecía ser el robo, ya que faltaba dinero de la caja fuerte. En el suelo del baño la policía encontró un casquillo del calibre 22 del arma homicida. Y la autopsia de Nancy reveló que había sido agredida sexualmente. Dos semanas después, los investigadores consiguieron hacer su primer gran avance en el caso. Dos empleados de otro restaurante Pizza Hut, Chris Ochoa, de 22 años, y Richard Dantzinger, de 19, fueron al restaurante donde Nancy había sido asesinada. Pedimos una cerveza y él brindó por la memoria de Nancy. Por Nancy de Priest. Nunca te olvidaremos. A mí me pareció un poco extraño. Los compañeros de Nancy informaron rápidamente a las autoridades. Más tarde, Ochoa y Dantzinger eran interrogados por la policía. Empezaron a preguntarme lo que sabía sobre el asesinato y la violación, y les dije que no sabía nada. Estuvieron así un par de horas, no sé cuántas horas exactamente. Pero al final me dijeron, ¿sabes qué? Sabemos que tú no eres capaz de hacerlo. Pero estamos seguros de que sabes algo. El detective Héctor Polanco, un veterano con 12 años de servicio en el cuerpo, fue el encargado del interrogatorio. Se puso a enseñarme unas fotos del corredor de la muerte y me dijo, aquí es donde vas a vivir hasta que te ejecuten. Y yo seguía diciéndoles que no sabía nada. Richard Dantzinger y su novia Donna Angstad también fueron interrogados. Se portaron muy mal conmigo. Una vez, Héctor Polanco dio un puñetazo en la mesa y yo creía que iba a venir a pegarme. Yo me levanté de la silla y me eché hacia atrás contra la pared. Me dio un susto de muerte. Donna dijo que ella y Richard estuvieron juntos en el apartamento de Donna en el momento del asesinato. Hice la prueba del detector de mentiras y me dijeron que no la había pasado. Dos días después, Chris Ochoa confesaba la violación y el asesinato de Nancy De Priest. Lo hice. Me declaré culpable. Y fue... No sé cómo describirlo. También declaró que Richard Dantzinger había sido su cómplice. Ochoa dijo que él y Dantzinger entraron en el restaurante con unas llaves que habían conseguido. Encontraron a Nancy sola preparando la masa para las pizzas. Después de ordenarle que les entregara el dinero de la caja, Ochoa dijo que él y Dantzinger la ataron, la amordazaron, la violaron y la mataron de un disparo. Ochoa dijo que él había sido el que había apretado el gatillo. Cuando llegaron los resultados de la prueba de ADN del laboratorio, la policía consiguió aún más pruebas de que Ochoa y Dantzinger eran los asesinos. Chris Ochoa no solo confesó la violación y el asesinato de Nancy De Priest, sino que se convirtió en el testigo principal de la acusación contra su amigo y compañero de trabajo, Richard Dantzinger. La familia de Nancy se sintió muy aliviada de que el caso se hubiera resuelto tan rápido. No era satisfacción. No era eso. Solo el alivio de pensar que ya no podrían hacerle lo mismo a otra persona. No era eso. Y el resultado fue que ese gen era compatible con el ADN de Chris Ochoa y con más de un 15% de toda la población. Estadísticamente, había otros tres millones de tejanos que podían compartir el mismo marcador genético, pero esa no era la única prueba forense. Un pelo de color castaño encontrado en el baño del restaurante coincidía al microscopio con el pelo de Dantzinger. Richard Dantzinger se declaró inocente y siguió defendiendo su inocencia, pero el peso de la confesión de Ochoa y de las pruebas forenses fue demasiado. El jurado solo estuvo deliberando siete minutos y medio y declaró a Richard Dantzinger culpable de homicidio y agresión sexual. Fue sentenciado a cadena perpetua. A cambio de su confesión, Chris Ochoa pudo evitar la pena de muerte, pero fue condenado a cadena perpetua. Había noches que me quedaba sentado en la cama preguntándole a Dios por qué. ¿Por qué? Yo le decía... Estoy cansado, señor. Estoy cansado. Estoy muy cansado. Y llegó un momento en el que quise acabar con todo. La vida en prisión era aún peor para Richard Dantzinger. Al cabo de tres años entre rejas, Dantzinger fue agredido por otro recluso que le confundió con otra persona. Dantzinger recibió varias patadas en la cabeza con unas botas de punta reforzada. Sobrevivió, pero sufrió lesiones cerebrales permanentes. Lo que le ocurrió fue horrible. Va a necesitar atención médica el resto de su vida. Pero la historia no termina aquí. Ocho años después, la policía de Austin recibió una carta de Akin Marino, que cumplía tres cadenas perpetuas en otra prisión de Texas por una serie de atracos y agresiones sexuales. Marino aseguraba que había sido él el que violó y asesinó a Nancy De Priest. Marino decía que había vivido una experiencia religiosa durante su estancia en prisión y quería redimirse de sus pecados. Cometí un crimen horrible y lo hice solo. Marino dijo que el departamento de policía de El Paso tenía la pistola que había usado para matar a Nancy De Priest. Se la habían confiscado cuando fue detenido por un delito de agresión. El detective de homicidios, Manuel Fuentes, fue asignado para investigar la historia de Marino. Recibí una llamada del departamento de policía de El Paso y el detective me dijo no se lo va a creer, pero el arma todavía no ha sido destruida y la tenemos como prueba. Los científicos compararon la pistola del calibre 22 de Marino con la bala extraída del cuerpo de Nancy De Priest. La prueba de balística no reveló ninguna coincidencia. Parecía que ya no había nada más que investigar. Dos años después, Aquin Marino volvió a intentarlo. Esta vez envió una carta al entonces gobernador George W. Bush con una copia para la oficina del fiscal. Y le dije exactamente lo mismo, que había cometido un asesinato en el 88 en un Pizza Hut y que había dos hombres inocentes a los que no conocía que estaban en la cárcel por ello. Esta vez, el detective Fuentes fue a visitar a Chris Ochoa a la prisión. Y una vez más, Ochoa repitió lo que llevaba diciendo desde hacía 10 años, que él y Dan Singer habían actuado solos. Les dije, sí, es verdad, yo lo hice. Déjenme cumplir mi condena. Dijo que no había ninguna tercera persona implicada y que solo habían sido él y Richard los que mataron a Nancy De Priest. Había poco más que pudieran hacer las autoridades, sobre todo si el ADN de Ochoa coincidía con el del semen encontrado en la escena del crimen. Tendría que pasar un año más antes de que uno de ellos por fin cambiara su historia. Durante casi 11 años, Chris Ochoa había mantenido que él y Richard Dan Singer eran los responsables de la violación y asesinato de Nancy De Priest. Pero un año después de que Aquin Marino enviara su carta a la oficina del gobernador diciendo que él había asesinado a Nancy De Priest, Chris Ochoa cambiaba su historia. ¿Mató usted a Nancy De Priest? No, señora. Míreme a los ojos y dígame qué fue usted. Ahora Ochoa decía que su primera confesión había sido bajo coacción. Dijo que le agredieron físicamente, le amenazaron y le negaron la presencia de un abogado durante el interrogatorio de la policía. Era una mujer detective, una detective hispana. Entró y le pregunté si podía hablar con un abogado y se puso furiosa y me dijo que no podía pedir un abogado hasta que no estuviese formalmente acusado. En busca de ayuda, Ochoa se puso en contacto con el proyecto Inocencia de Wisconsin, un grupo que investiga los casos en los que alguna persona inocente ha sido injustamente condenada. Les pedí por favor que me ayudaran, que ya no sabía a quién recurrir. Creo recordar que una de las últimas cosas que les dije fue que había perdido la fe en el sistema, pero que no había perdido la fe en mí mismo. Pero el fundador del proyecto Inocencia, John Prey, no sabía muy bien qué pensar. Llamamos al abogado de Chris para conocer su versión del asunto. Porque a veces los abogados te dicen sí, estamos preocupados con este caso porque podría ser inocente. Por desgracia, en este caso fue todo lo contrario. El abogado de Chris nos dijo que estábamos perdiendo el tiempo con este caso y que era culpable del todo. Y si Chris Ochoa era inocente, ¿por qué le situaba la prueba de ADN en la escena del crimen? 12 años antes, con esa prueba solo se podía analizar un gen de la toma vaginal de Nancy de Priest, el gen llamado DQ-alpha. Pero en el año 2000, la precisión de la prueba de ADN había avanzado hasta un nivel en el que se podían analizar 10 genes. La prueba de ADN que estamos haciendo hoy es más compleja, más difícil de interpretar y más discriminatoria. El proyecto Inocencia de Wisconsin le pidió a la fiscalía local que les enviaran las muestras forenses de Nancy de Priest para realizar una prueba de ADN más sofisticada. Cosa que hicieron. 12 años después del asesinato de Nancy de Priest, Karen Scalise comparaba el ADN de la sangre de Chris Ochoa con la toma vaginal de la escena del crimen. Lo primero que dije fue, Dios mío, y enseguida me puse a comprobarlo yo misma. Solo para asegurarse, se realizó una segunda prueba de ADN a cargo de Ed Blake, el hombre que había hecho la prueba con la misma muestra una década antes. Cuando terminamos los trabajos, automáticamente Chris Ochoa, Richard Danzinger y el marido de Nancy de Priest quedaron descartados como fuente de los espermatozoides hallados en el cuerpo de Nancy de Priest. Pero todavía quedaba el asunto de la pistola de Mario. El detective Fuentes decidió enviarla a otro laboratorio, el Southwest Institute de Dallas, para realizar más pruebas. El casquillo, sin ninguna duda, coincidía con la munición de la pistola de Akin Marino y era el casquillo mismo encontrado dentro del Pizza Hut. Así que ahora ya teníamos la prueba de ADN y la bala, mejor dicho, el casquillo, que coincidía con la pistola requisada Akin Marino. Como último paso, la fiscalía comparó el ADN de Akin Marino con el semen de la toma vaginal de Nancy de Priest. Coincidía, tal como Marino dijo que sería. En la cárcel todos dicen que son inocentes, pero es verdad, hay algunos que sí lo somos. La confesión de Akin Marino incluía una escalofriante descripción de lo que había ocurrido el día del asesinato de Nancy de Priest. Pero también daba respuesta a muchos interrogantes. Llevaba un uniforme de empleado con un nombre falso puesto y llamé a la puerta y llegó la señorita de Priest y quitó el cerrojo antes de que abrieran el restaurante. Una vez dentro, Mario encañonó a Nancy y le exigió el dinero que hubiera en la caja. ¡Ponte ahí! Quédate ahí Entonces la llevé al baño donde la desvestí y la agredí sexualmente. Después de eso, le dije que iba a esposarla a la tubería del lavabo y dejarla allí. Ella se puso debajo del lavabo y le disparé en la nuca con una pistola del calibre 22. Pero cometió el error de dejar allí el casquillo. Estuve buscando el casquillo pero no lo encontraba por ninguna parte. Después salí, recogí mis cosas y me marché. Marino dijo que Nancy le recordaba a una celadora que conocía de la prisión. Una mujer a la que detestaba. Cuando salí, tenía la intención de matar a muchos negros y mexicanos pero además juré que a la primera mujer blanca que viera como ella le volaría los sesos y eso fue lo que hice. Pero la gran pregunta era por qué Chris Ochoa se confesó culpable repetidas veces de un crimen que no había cometido. Habría que ser un psicólogo y yo no lo soy. A mí me cuesta mucho entenderlo. Es más, cuando me presentaron al abogado del señor Ochoa y al abogado del señor Danzinger cuando hablé con ellos lo primero que les pregunté fue qué diablos es lo que había hecho confesar a Ochoa. La mayoría de la gente te dice yo nunca habría confesado y yo les digo no puedes decir eso porque tú no estabas en aquella silla. Ochoa dijo que le amenazaron con la pena de muerte si no confesaba. una técnica que la mayoría de los expertos en interrogatorios policiales juzgan impropia. La ley por fortuna o por desgracia permite a los agentes de policía mentir al sujeto que están interrogando. Lo que no pueden decir es si no confiesas ahora te va a caer la pena de muerte sabiendo que es mentira o si confiesas ahora nos encargaremos de que no vayas a prisión o no te condenen por el delito. Así que pueden mentir sobre las pruebas y sobre otras circunstancias relacionadas con el interrogatorio pero no pueden decir mentiras que puedan considerarse promesas o amenazas. Ochoa dijo que su confesión incluía detalles del crimen porque la policía le había enseñado fotografías de la escena del crimen antes de confesar. ¿Por qué hiciste esto? No se me ocurre ninguna situación en la que pudiera resultar beneficioso porque eso contamina al sospechoso y significa que si el sospechoso es inocente y hace una confesión falsa nunca se sabrá la verdad. Ochoa también dijo que le amenazaron físicamente. Me miró de arriba a abajo y dijo eres joven nunca has estado en la cárcel y vas a ser nuestro te meteremos en una celda y ahí serás todo nuestro y entonces yo pensaba bueno seguro que lo que van a hacer es violarme. Los expertos dicen que la mejor forma de prevenir confesiones falsas inducidas es grabar en vídeo todo el interrogatorio. Si un sospechoso alega comportamiento indebido en la sala de interrogatorios siempre se puede visionar la cinta de vídeo. Si la confesión de Chris hubiera sido grabada en vídeo de principio a fin es imposible que esto hubiera ocurrido para empezar los agentes sin duda habrían actuado de forma distinta habría sido un elemento disuasorio para esa clase de conducta. Actualmente solo hay dos estados en los que es obligatorio grabar en vídeo todos los interrogatorios de sospechosos Alaska y Minnesota. El departamento de policía de Austin ha cambiado de política y ahora graba en vídeo todos los interrogatorios en todos los casos de homicidio. Después de pasar 12 años en prisión el 16 de enero de 2001 Chris Ochoa era un hombre libre. Dos meses después Richard Dantzinger fue puesto en libertad para quedar a cargo de sus familiares. A consecuencia de las lesiones cerebrales sufridas durante la pelea en la prisión Richard Dantzinger requerirá cuidados médicos especializados durante el resto de su vida. A veces pienso mucho en Richard y claro me siento muy mal porque no tuve el valor suficiente para enfrentarme a lo que pudiera ocurrirme y evitar que él fuera a la cárcel. todos los agentes relacionados con el interrogatorio de Chris Ochoa se negaron a hacer cualquier comentario. Cuando era niño me dijeron que la policía estaba para ayudarme y para protegerme. Creía que no podían hacerme nada malo. Creía que eran buenos pero ahora sé que no todos lo son. Yo perdí a mi hija y la quería mucho. La echo de menos todos los días. Han pasado 13 años y todavía la echo de menos. y Chris ha perdido 12 años de su vida toda su juventud. Richard Danzinger sufre un daño cerebral por la paliza que le dieron en la cárcel y sigue cumpliendo su cadena perpetua. Él sí que tendrá que cumplirla. El departamento de policía de Austin no encontró ninguna señal de que se hubiera forzado la entrada al restaurante. El móvil parecía ser el robo ya que faltaba dinero de la caja fuerte. En el suelo del baño la policía encontró un casquillo del calibre 22 del arma homicida. Y la autopsia de Nancy reveló que había sido agredida sexualmente. Dos semanas después los investigadores consiguieron hacer su primer gran avance en el caso. Dos empleados de otro restaurante Pizza Hut Chris Ochoa de 22 años y Richard Danzinger de 19 fueron al restaurante donde Nancy había sido asesinada. Pedimos una cerveza y él brindó por la memoria de Nancy. Por Nancy de Priest nunca te olvidaremos. A mí me pareció un poco extraño. Los compañeros de Nancy informaron rápidamente a las autoridades. Más tarde Ochoa y Danzinger eran interrogados por la policía. Empezaron a preguntarme lo que sabía sobre el asesinato y la violación y les dije que no sabía nada. Estuvieron así un par de horas no sé cuántas horas exactamente pero al final me dijeron ¿sabes qué? Sabemos que tú no eres capaz de hacerlo pero estamos seguros de que sabes algo. El detective Héctor Polanco un veterano con 12 años de servicio en el cuerpo fue el encargado del interrogatorio. Se puso a enseñarme unas fotos del corredor de la muerte y me dijo aquí es donde vas a vivir hasta que te ejecuten y yo seguía diciéndoles que no sabía nada. Austin, Texas la capital del estado. Nancy de Priest de 20 años vivía allí con su marido Todd y su hija de 15 meses Sylvia. Era muy amigable y muy abierta con todo el mundo. Le encantaba estar con gente y tenía don de gentes. Nancy era camarera en un restaurante de Pizza Hut. El 24 de octubre de 1988 llegó a trabajar a las 7 de la mañana. Su trabajo consistía en preparar la masa de las pizzas para que estuviera lista antes de que llegaran el resto de los empleados. El encargado del restaurante llamó varias veces aquella mañana para asegurarse de que todo estaba en orden pero nadie contestaba al teléfono. Richard Danzinger y su novia Donna Angstad también fueron interrogados. se portaron muy mal conmigo. Una vez Héctor Polanco dio un puñetazo en la mesa y yo creía que iba a venir a pegarme. Yo me levanté de la silla y me eché hacia atrás contra la pared. Me dio un susto de muerte. Donna dijo que ella y Richard estuvieron juntos en el apartamento de Donna en el momento del asesinato. Hice la prueba del detector de mentiras y me dijeron que no la había pasado. Dos días después Chris Ochoa confesaba la violación y el asesinato de Nancy De Priest. Lo hice. Me declaré culpable y fue... no sé cómo describirlo. También declaró que Richard Danzinger había sido su cómplice. Cuando fue al restaurante a las nueve y media encontró a Nancy tirada bajo el lavabo del baño y medio muerta. Había recibido un disparo en la nuca. Llevaron a Nancy en ambulancia al hospital más cercano. Mi yerno me dijo mamá ha habido un atraco y han disparado a Nancy. Y le pregunté Todd ¿está muy grave? Y él se echó a llorar y dijo mamá está con respiración asistida. Nancy murió horas más tarde aquel mismo día sin volver a recuperar la consciencia. Yo empecé a dar gritos. Estaba completamente histérica. El asesinato tuvo lugar antes de que se abriera el restaurante así que no había ningún testigo del crimen. se abriera se abriera se abriera